No voy a volar a ver que yo te tenga en su avión Te haces de lo para mí, me hagas un musical a mí La locura, la locura, la locura, aquí estoy yo No somos una moda, somos un orgullo No somos una moda, somos un orgullo No somos una moda, somos un orgullo No somos una locura, la locura, la locura, la locura Blay, 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 el piso No somos una moda, tú no eres un orgullo ¡Venga, se va bien, entonces vengan! ¡Venga, se va bien, entonces vengan! ¡Venga, se va bien! ¡Venga, se va bien, entonces vengan! 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 bien bueno bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!